¡Suscríbete al canal! 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 lugares, por ejemplo, el municipio de San Isidro también tiene campañas de plantemos un árbol, podés acercarte a plazas donde en internet podemos buscar los sitios donde hay lugares para ir y comprar una plantita y plantarla o si no, acercarte a los municipios donde ya se está generando toda esa movida de plantar un árbol. ¿Y una huerta me sirve en casa? Porque tengo un balconcito chiquitito, quizás hay un cajón con alguna huertita, pues ya sumo. Totalmente. Ya sumas. Fantástico. Jorge, tu opinión. Bueno, nosotros desde el Colegio de Arquitectos, además de capacitar y actualizar en nuevas tecnologías, hoy comenzamos este festejo en San Isidro también con un curso, digamos sobre terrazas y techos verdes, que continúa con jardines colgantes y jardines verticales el jueves 5 de mayo. ¿Esto qué significa? Que nuestro compromiso de los arquitectos para cumplir el sueño de una vida mejor y cuidar el planeta. Y además, tenemos doble o triple responsabilidad. Primero como vecinos, después como profesionales de la arquitectura y del urbanismo, en el cual está nuestro compromiso. Y nosotros como dirigentes, un poco dar el impulso y seguir empujando hacia arriba con la nivelación hacia arriba. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Los techos verdes, las terrazas verdes, los jardines, el tema de aumentar la carpeta en las veredas verdes, digamos, empezar a reducir los soldados. Y después, en los jardines al frente o en el contrafrente, siempre tenemos la oportunidad de agregar un árbol más o renovar todo lo que son arbustos, plantas, herbáceas. Y bueno, estamos dando... O sea, son las que más van a aguantar los primos. Siempre aconsejamos, acordate cuando fuimos aquella vez hace años allá a Villa Langostura, que nos hemos dado cuenta que las plantas autóctonas fueron autolimpiantes. Pero lo que no me acuerdo son de los chocolates que me trajeron de allá. De lo que más me acuerdo. Bueno, pero fíjate, nosotros perseveramos en esto porque creo que es una responsabilidad de todos. Los profesionales, aún más, doble o triple. Pero además, cada uno podemos colaborar siempre. Aparte, es divertido, ayuda siempre a atender el jardín, contribuir, digamos, a una mejora del planeta. Pero además, estamos en las ciudades. ¿Dónde se libra la batalla del cambio climático? En las grandes ciudades, en los grandes asentamientos humanos. Entonces, el faro del mundo es la Asamblea de las Naciones Unidas. Y ya, con esa agenda 2030 que concurrieron los grandes líderes mundiales, estamos todos tratando de consumir energías alternativas a través de calentamiento, digamos, del calentamiento a través de la energía solar, con calefones solares. Después, a través de los paneles solares, generar toda una energía eléctrica sustentable. Entonces, indudablemente, para nosotros, todos podemos contribuir con algo. Además de nosotros, como arquitectos, proyectamos esos edificios, tenemos que también conseguir y convencer a nuestros clientes que también ellos tienen que hacer el esfuerzo de esa pequeña inversión. Y a los gobiernos, ayudar a través de los créditos a las empresas que fabrican estos elementos con innovación tecnológica para darles créditos y también darles créditos a los vecinos, a los clientes. Sí, la rueda, ¿no? O sea, el engranaje. Es una responsabilidad de todos, el cuidado del planeta. Y si vos me permitís, quiero hacer un reclamo que siempre a Mariano le gusta. Nosotros acá en el 2012... Porque Mariano es un quejoso. No, pero a él siempre le gusta, digamos, el debate. Y recordándolo, a lo que él siempre pide, en el año 2012, para fin de año, nosotros estuvimos festejando que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sacó esta ley de terrazas verdes, de techos verdes, para premiar a los nuevos proyectos, pero también para premiar a los edificios existentes que se adecuaban a estas terrazas verdes. Bueno, estamos hace cuatro años esperando que el gobierno, el ejecutivo de la ciudad, lo promulgue. Nuestros colegas arquitectos hacen los proyectos, lo presentan. La municipalidad dice, o el gobierno de la ciudad dice que no tiene gente para ir a controlarlo. Entonces, hace cuatro años, que se hicieron techos, terrazas verdes, y las nuevas construcciones, como los vecinos, que pueden estar, digamos, con construcciones existentes, que pueden adquirir esos beneficios, no lo pueden obtener porque no fue promulgada la ley. Entonces, acá, desde esta columna, exhortamos al gobierno de la ciudad que promulgue la ley y dé bien clarito cómo son los pasos para adquirir ese beneficio de descuento de hasta un 20% de la VL o descuentos en los derechos de construcción. Entonces, vaya acá el compromiso. Compromiso, reclamo pasado por parte de los arquitectos Distrito 4, en este caso, que lo viven en primera persona, pero me gustaría que aproveches este espaciocito para comentarnos de la maestría que se viene. La semana que viene comienza la maestría en la Universidad de Belgrano para desarrollos inmobiliarios donde van a estar los mejores docentes, los mejores profesores, los desarrolladores, o sea, toda la comunidad del desarrollo inmobiliario y está abierta a abogados, arquitectos, ingenieros, no, tienen que ser profesionales universitarios, abogados, contadores, arquitectos, desarrolladores, o sea, indudablemente es muy importante, son cuatro semestres con una maestría, digamos, y una tesis en el cual ayuda a mejorar los desarrollos inmobiliarios. Ahí estábamos viendo entonces el flyer de lo que nos está comentando en este momento Jorge Rivera, a partir de la semana que viene entonces la maestría. Muchísimas gracias a los arquitectos por estar con nosotros distrito 4. Así hemos terminado el segundo bloque, pero quedate porque por supuesto M20 tiene muchísimo, muchísimo más.